La calle 13 con 15 La calle 13, Barrio San Martín Hay afectaciones por inundaciones de aguas lluvias Sus habitantes se quejan y piden solución Planeación Municipal responde Autoridades de salud departamental y local Con el apoyo de la Policía de Turismo Realizaron controles a las empresas de deportes de turismo En la provincia de Guanentá CAS levanta medida de suspensión A construcción del condominio Denominado Colina Campestre de Capellanía En el sector Villaraura, calle 22 con 6a A Aún no se han retirado las rocas sobre la vía Ese es el tema del aguijón de hoy Se llevó a cabo la primera feria de emprendimiento E innovación coordinada por el SENA Los asociados a la urbanización Álvaro Uribe Se reunirán el 30 de octubre En reciente certamen atlético Deportistas especiales ganaron medallas de oro, plata y bronce Hoy en el recorrido provincial Entidades de Barichara participaron en jornada nacional de simulacro de sismo Y se realizaron operativos a ventas informales en San Victorino Y Parque La Chiquinquirá de Socorro En la información deportiva Programarse porque viene la agenda de este fin de semana Y en cultura y entretenimiento Más información sobre la segunda gala que se acerca De Talento San Gil Plaza Informativo Tele San Gil Con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa